Del presidente Saliente Moreno y del nuevo presidente Guillermo Lazo aparece el cabo Fabricio Cordero el 24 de mayo acompañando al vicepresidente Borrero. Así que no vengan con el cuento de que por una condecoración mía me van a vincular y van a decir que lo ascendieron por mí. Presidente, una premisa creo que principal de los legisladores es hablar con la verdad. Aquí no podemos permitir que se utilice una curul de la Asamblea Nacional la investidura del legislador como patente de corzo para difamar, para calumniar, destruir la honra y el buen nombre de ciudadanos ecuatorianos. No hablo en mi caso, hablo por varias personas que han sido mencionadas el día de hoy. Yo entiendo la fijación rara del legislador Villavicencio, la entiendo. Ya a esa edad yo creo que ya le están cambiando los gustos, pero yo no soy así. Pero yo no sé hoy qué le preocupa más. Si le preocupa más y le quita el sueño la fijación que tiene conmigo o el allanamiento a la casa de su compadre el turco el fin de semana en el caso del encuentro. Entonces, presidente, aquí resulta ser que su pretexto de levantar y blandir unos documentos y decir de carácter reservado, se dice lo que le da la gana. Y así no es. Vamos a referirnos en lo que ha sido mencionado sobre el caso de la condecoración a los marinos. Compañeros legisladores, en estos dos últimos días hemos realizado condecoraciones públicas aquí en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Y está bien porque eso cumple un procedimiento, hay que cumplir requisitos y es aprobado por la presidencia de la Asamblea Nacional a través de un informe de la Secretaría. Es decir, solicito a un legislador y aprueba a la Secretaría a través de un informe. Quienes firman en los documentos son el presidente y el secretario. En ningún momento en la condecoración en la que soy aludido, firmo yo. Y además, en el reglamento de condecoraciones, en el artículo 7, que habla sobre la condecoración Vicente Rocafuerte en su literal D, no habla sobre responsabilidades posteriores, pero en el artículo 10 sí habla sobre este procedimiento que les estoy explicando en este momento. Sobre texto de que el documento es reservado, que la comisión fue reservada, se negaron a darme la información. Pero aquí yo tengo un documento con fecha 7 de mayo, y escuchemos bien las fechas, porque la condecoración que yo realicé en nombre de la Asamblea Nacional fue el 25 de julio del 2021. El 7 de mayo del 2021, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas solicita a todas las fuerzas terrestres, navales y aéreas el listado del personal para formar parte de la escolta presidencial y vicepresidencial y de sus familiares. Y dentro de este documento del 7 de mayo, en la casilla número 40, ya está el señor Fabricio Alejandro Cordero Vergara. 7 de mayo del 2021. Y el 24 de mayo del 2021, en un documento o en un video certificado de la Asamblea Nacional, de la transmisión oficial de la Asamblea Nacional, del cambio de mando del presidente Saliente Moreno y del nuevo presidente Guillermo Lazo, aparece el cabo Fabricio Cordero el 24 de mayo acompañando al vicepresidente Borrero. Así que no vengan con el cuento de que por una condecoración mía me van a vincular y van a decir que lo ascendieron por mí. Aquí ya estaba el 24 de mayo el cabo Cordero trabajando con el vicepresidente de la República. Todo esto autorizado por los altos mandos militares. Además, y además, como siguen las mentiras, las infamias, el linchamiento mediático, el 19 de enero solicité a la Fiscalía General del Estado que incluya dentro del proceso de investigación también toda esta documentación. Que dicho sea de paso, fue remitido a los miembros del Comité de Ética de la Asamblea Nacional y a los miembros del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, porque aquí no se puede seguir mintiendo, no se puede seguir faltando a la verdad. Aquí los miserables y canallas tendrán que responder ante la ley en su momento y ya llega ese momento con tranquilidad, ya llega. Pero yo entiendo que esa fascinación que han cogido hacia mí un legislador de la bancada de la Unión por la Esperanza es porque quieren desviar la atención. Compañeros legisladores, aquí tienen las herramientas que pueden utilizar Consejo de Administración Legislativa y Comité de Ética. Aquí estoy. ¡Denúncienme! No debo nada. No temo nada. ¡Denuncien! Presente con documentos, con pruebas. Y ya dejen el escándalo. Sean valientes por una vez ustedes. Y dejen la cobardía. Hoy están silenciados, claro. Les quitaron el nombre del eslogan. Ya no pueden utilizar el Ecuador del encuentro. Por escaso del encuentro, la verdadera corrupción. Intentan desviar la atención de la opinión pública con un chivo expiatorio, tratando de juzgarme en los titulares de los medios de comunicación, aprovechándose de la investidura de los legisladores, pero sin ninguna prueba. En cambio, lo que sí ha rodado en las redes sociales y no en los medios, porque los medios están callados, son las vinculaciones del cuñado del presidente Guillermo Lazo y su círculo muy cercano. Y adivinen este círculo muy cercano donde fueron formados y educados. En el Banco de Guayaquil. De ahí vienen estos nefastos personajes. Porque Ronia Leaga hoy está aquí, ocupando su curul, no como el señor Luque, que ya se fugó del país y que no viene a dar la cara. La plataforma de lanzamiento del gobierno del encuentro fue este banco. Y decían que iban a hacer las cosas bien. Y decían con su eslogan, el gobierno del encuentro, y decía en su video el presidente Lazo, sí, soy banquero, con orgullo soy banquero. Hoy vemos lo que ocurre al país, lo que lamentablemente le han hecho al país. Y eso es la muestra de lo que hace un mal banquero. Porque ya reza el dicho. Cuando un banquero es quien cuando hace sol te da un paraguas y cuando llueve te lo quita. Es lo que le ocurre al pueblo ecuatoriano. Nos han quitado la seguridad, la salud, la educación, el empleo y desvían la atención todavía y son sinvergüenzas en seguir utilizando los medios de comunicación y no responder por lo que han hecho. Cuando están involucradas las empresas públicas, cuando tiene mucho que decir el presidente, su círculo cercano y los funcionarios públicos, porque no nos olvidamos. Tenemos que hablar del caso Pandora, tenemos que hablar del caso del padrino del encuentro, tenemos que hablar del señor Juan José Pons y el caso Danubio, tenemos que hablar también del ministro Vera, el ministro de electricidad, que dicho sea de paso, como están investigando, quien lo fiscalizó fui yo. Porque por ahí un fanfarrón también se llenó la boca diciendo que soy su operador. ¿Tienen alguna prueba? Denúncienme, yo no me he fugado del país y si falto y si principalizo mi alterna es porque me faculta la ley como muchos de ustedes lo hacen. Pero hasta eso es escándalo. Ya basta. El pueblo ecuatoriano necesita respuestas, respuestas de parte del primer mandatario y del trabajo serio, honesto y dedicado de sus legisladores. No vamos a permitir ni una infamia más. Como siempre, agradecer la confianza del pueblo ecuatoriano, sobre todo, y de mis compañeros de bancada que no han dudado un solo minuto de Ronnie Aliaga. Pero aquí estoy dándole la cara, paren las mentiras y si no, ya les expliqué los canales adecuados para poder hacer las denuncias respectivas. ¿Quieren denuncias? Está la fiscalía también. Aquí los espero. Ronnie Aliaga al pie del cañón y siempre representando a su pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.